Lo que pasa es que yo no hay manera de... Por lo valiente que son las niñas ahora, ¿eh? Que ahora hay niñas... Me estoy refiriendo exactamente a las niñas estas con... 17 años y 9 meses, 18... Están las niñas, ¿eh? Que van mucho pa'lante a la discoteca con menos ropa que les cabrán de una carnicería, las niñas, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo, niña? Con la va que tenéis, ¿eh? Estas son las niñas, las típicas niñas que pierden la virginidad de golpe y bolloso. Me va niña con la edad que tiene, ha tenido más hombre dentro que el caballo de Troya, ¿eh? Poca educación, es la reputación. De reputación le quedan las seis primeras letras. ¿Qué pasa, hija? No, yo estoy buscando mi príncipe azul, tu príncipe azul, pues... Mientras atrás cuenta con el marrón, con el roc, con el verde. Tanto colegio de moja, tanto colegio de moja, al final pa' comer polla, ¿eh, niña? ¿Qué va? Poca vergüenza, ¿eh? Y estas niñas, pues claro, con la música esta, despacito, te ponen allí a perrear. Y tú allí, loco allí, tú allí, ves compuesta allí, ¿eh? Que se te pone allí el tema que eres capaz de partir una almendra al lo alto de un flan.